La experiencia estética, la percepción y el conocimiento de las artes en todas sus manifestaciones son un importante recurso para hacer frente desde el plano emotivo e intelectual a los profundos cambios que estamos experimentando en nuestros modos de vivir y percibir el mundo bajo el contexto de la pandemia global. El programa de actividades de la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco incorpora el reconocimiento, el aporte y calidad de diversas exposiciones que han impulsado el acervo cultural del público regional y de la comunidad universitaria, dando continuidad al programa en línea que el equipo creativo desarrolla en torno al trabajo realizado por las y los artistas visuales contemporáneos que han expuesto en nuestro espacio. En esta oportunidad, se complace en presentar un homenaje póstumo a la artista nacional Gracia Barrios Rivadeneira, quien nos visitó junto a su esposo, José Balmes, el año 2008. La muestra Balmes Barrios, montada en conjunto con el Museo Ferroviario Pablo Neruda, fue concebida por los curadores nacionales Justo Pastor Mellado y Francisco González Vera. La obra de Gracia Barrios, quizás más pintora que Balmes, siempre estuvo dedicada a sus profundas reflexiones en torno a las problemáticas del ser humano, la sociedad, la política, el abuso, el miedo y la fragilidad. Su manera de producir imágenes en grandes formatos, aproximándose al lenguaje instalatorio, y muchas veces agresiva, dramática y violenta, también fueron gestos de profundo afecto tanto hacia el oficio pictórico como al compromiso político. Su obra matérica, gestual, vital, son los signos que anuncian el poder de la memoria y el no olvido, del exilio y el abandono, donde la luminosidad de su técnica fugaz y directa devienen en esperanza y futuro. Ese es el poder del arte que emerge de las superficies pintadas por Gracia Barrios, el poder de la reconstitución, del siempre aquí y ahora, en la ética, la estética y la política. El poder del arte que activa nuestra conciencia con imágenes, íconos y símbolos, y también con los signos del empaste, la veladura y la luz. ¡Suscríbete al canal!